Muy buenas a todos y bienvenidos a SPF Teamfishing. En este nuevo vídeo tutorial os enseñaremos los señores de Aliexpress que mejor nos han funcionado en nuestras sesiones de pesca. Para empezar tenemos este jeep de 3 gramos de la marca All Blue que viene ya montado de serie con este asistente. Apenas vale 3,95€, es una imitación del dúo original que vale 10€ más o menos. Y la verdad es que con este hemos capturado ya varios jureles, algún palometón pequeño y alguna alubina también. La pintura es de buena calidad, es el anzolo también. Y la verdad es que no tenemos quejas, esta marca hace muy buenos señores. Os dejamos un vídeo probándolo. Gracias. 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 Lubina. No hace en caso otros señuelos de superficie. Este ha marcado bastante bastante la diferencia y por tres euros y medio en Aliexpress está genial. Os dejamos también una pequeña foto con una lubina para que veáis que funciona. las a continuación en la maca con una buena forma de la misma forma. a continuación tenemos aquí también este jif de Short Slow Jigging de la marca All Blue en 40 gramos. Este Jeep vale unos 4 euros y medio, si no me equivoco. Viene de serie montado con estos asistentes, que son muy potentes, ¿vale? Viene con dos arriba y uno abajo. Y este señor es una imitación del Mayorcraft, que original vale 12 euros, si no me equivoco. Y este que es la copia, pues vale unos 4 euros. O sea, es un precio más que bueno. Os tardará como dos semanas en llegaros a casa. Está muy bien, ¿vale? Os dejaremos el enlace. Y con este hemos sacado varios jureles, algún palometón que otro. Y la verdad es que se comporta muy bien en el agua, es muy realista y muy resistente. Pescado, pescado, pesca y bueno, ¿eh? Pesca y bueno, pesca y bueno. Me va a romper. Me va a romper. Me va a romper. Madre mía. Aquí tenemos también este Jig de la marca Kelte. La verdad es que estamos colaborando con esta marca. Hemos tenido tiempo de probarlos bastante, bastante. Y funciona muy bien. La calidad de estos señoros es muy buena. Aquí os dejaremos un link con un vídeo probándolos con Bacoretta. Y la verdad es que son señoros muy buenos. Y como estamos colaborando con ellos, cuando hagáis vuestro pedido, si os interesan estos Jig, enviad un mensaje con la palabra SPFFANS al vendedor y os hará un pequeño regalo con vuestro pedido. A continuación tenemos este Black Minnow de la marca FTK. La verdad es que la silicona es muy buena, es muy flexible, ¿vale? Mucha calidad. Apenas por 4,95€ tenéis este Black Minnow con una cabecita, un anzuelo y dos cuerpos. Creo que el original vale sobre unos 10€ también. Así que es más que recomendable comprarse estos Black Minnow porque funcionan muy bien, pescan mucho, sobre todo lubinas. Y os saldrán bastante económicos si los compráis en esta marca. Esta marca es la FTK, ¿vale? Yo ya me he comprado varios cuerpos de repuesto porque sé que se acaban rompiendo. Sé que algún pez que muerda con dientes fuertes los va a romper. Entonces, me parece que es por unos 4 o 5€ que me pillé estos cuerpos, que vienen 4€. La verdad es que es bastante económico y vais a ahorraros bastante dinero. Aquí tenéis también este señuelo de vinilo, que la cola es tipo sal, ¿vale? De las que nadan. Este modelo en concreto es transparente, ¿vale? Con purpurina y colores. Es un modelo que nos ha ido bastante bien. La silicona es muy flexible, ¿vale? Es de la marca Meredith. Vienen 20 cuerpecitos de 4 o 5 centímetros por un precio de unos 50 o unos 70. 20 cuerpos, lo cual está muy bien. Porque en una tienda de pesca te costaría 5 cuerpos, 2,5€ seguramente. Y la verdad es que con este señuelo hemos pescado ya bastante lubinas, algún jurel que otro. Incluso vacas. Es un señuelo muy polivalente. Se suele romper bastante. Y la verdad es que va bastante, bastante bien. Es muy recomendable. Y tiene muchísimos colores. Dejamos también un vídeo probando este señuelo. Y jurel. Y en un vídeo probando este señuelo. Y en un vídeo probando este señuelo. Y ya está. Y ya está. Y hasta aquí el vídeo de hoy Si te ha gustado el vídeo dale me gusta Y suscríbete a mi canal para no perder este vídeo En el futuro sobre temas similares Y nada chicos si tenéis dudas Sobre los señuelos, sobre si os gustan o no Sobre si los habéis probado Dejad unos comentarios que nosotros responderemos Y nada Buena pesca y ahorraros dinero Un saludo